¡Ey ho! ¡Vamos! ¡Ey ho! ¡Vamos! Forman la línea recta, al viento lo atraviesan, sus mentes ya se afectan, relámpago, se juntan hasta atrás y generan el vapor, sí, pulsando con el ritmo, relámpago. ¡Ey ho! ¡Vamos! Disparan en la espalda, que pidieron, que se yo, se apresuran y están todos listos. Forman la línea recta, al viento lo atraviesan, sus mentes ya se afectan, relámpago. Se juntan hasta atrás y generan el vapor, sí, pulsando con el ritmo, relámpago. Relámpago ¡Ey ho! ¡Vamos! Disparan en la espalda, que pidieron, que se yo, se apresuran y están todos listos. Forman la línea recta, al viento lo atraviesan, sus mentes ya se afectan, relámpago. Se juntan hasta atrás y generan el vapor, sí, pulsando con el ritmo, relámpago. ¡Ey ho! ¡Vamos! ¡Ey ho! ¡Vamos! ¡Ey ho! ¡Vamos! ¡Vamos!